La Iglesia Católica en Honduras se encuentra de luto. El padre José Enrique Vázquez fue asesinado de la manera más cruel con la que se puede tratar a un ser humano. El sacerdote de nacionalidad hondureña estaba a cargo de la parroquia San José en Honduras. El miércoles de ceniza salió de la casa de su madre a las 9 de la mañana para dirigirse a la iglesia y hacer los preparativos de la celebración del inicio de la cuaresma y por la noche la celebración de la misa con la imposición de la ceniza a los feligreses. El padre nunca llegó a la iglesia y fue hasta este pasado jueves a las 9 de la mañana que el obispo de la diócesis de San Pedro Sula presentó la denuncia sobre la desaparición ante la policía y pidió a todas las personas oración para el padre Vázquez. Pero en horas de la tarde de este pasado jueves líderes religiosos notificaron la triste noticia. Estimados hermanos, en humanidad, en fe, en dolor, ya lo saben. El padre Quique Vázquez ha sido asesinado. Su vehículo fue encontrado en el puente Largina de Morazán, en el departamento de Lloro. Se presume que el padre fue interceptado al salir de la casa de sus padres y lo raptaron llevando hasta ese sector donde lo asesinaron. Según informes de medicina forense, el cuerpo presentaba varios impactos de bala, dos en la cabeza y otro en el tórax. El portavoz de la conferencia episcopal, padre Juan Ángel López, comentó que la iglesia está de luto porque el presbítero José Enrique Vázquez. Era un hombre de Dios que no le hacía daño a nadie. Una vez más, la sangre empapa nuestra tierra. Y esta vez me afecta de una manera mucho más cercana. Por tratarse de un sacerdote de la diócesis de San Pedro Sula, a quien yo ordené y he acompañado. Me duelen todas las muertes, pero esta de una manera más honda y entrañable. Para Noticias 12, Luisa Centerno.